¿Por qué hoy en día está sobre la mesa un debate, combate entre los partidos políticos para ver quién da más, como una subasta? Algunos entregan los dineros públicos, el 25% dice uno, yo lo voy a dar para el rescate de damnificados, pues qué bueno. El 50% dice otro, el otro dice no, yo doy el 100% y el otro sale y dice yo doy el 100% más el avión presidencial y yo doy el 100% más el avión más el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esto parece un mercado persa. Pero ¿y luego de dónde van a sacar dinero para las campañas? Pues yo creo que nuevamente de financiamientos privados que luego existen lealtades privadas o de la delincuencia organizada. Bueno, pues a final de cuentas aparecen también, hacen sus apuestas, tienen sus lealtades y yo creo que tenemos que blindarnos de ello. Bueno, para eso es el financiamiento público, por cierto, no omito decir que ha habido abusos también con el financiamiento público, pues hay que poner entonces más taxativas, hay que poner más presión alrededor de la transparencia. Ha habido abusos también en el modelo de comunicación política, en los tiempos oficiales que se le ceden a los partidos y los partidos hacen con ellos el peor uso. ¡Gracias!